Poste de tendido eléctrico que se cae a pedazos y alcantarillas sin tapas son un peligro latente para los habitantes del complejo habitacional Pacto Obrero Campesino en Chetumal, capital de Quintana Roo. Los vecinos de la calle 3 Sur con la avenida con el mismo nombre de la colonia aseguran que este poste se está cayendo a pedazos, lo que genera temor entre los transeúntes que circulan por esta zona. Los vecinos explicaron que los pedazos de escombro caen a la banqueta y por fortuna hasta el momento no se ha ocasionado un accidente, pero el riesgo es evidente. Y por si esto fuera poco, metros adelante se encuentra este pozo de alcantarillas sin tapa que es camuflajeado por la maleza donde han caído niños y adultos. Los que pasan recogiendo chatarra, creo que se robaron la tapa de la alcantarilla. Y desde eso han vendido de capa y todo y no le han, ni caso le hacen. Y hay gente que se ha caído allá, un niño se lastimó la piernita porque se le fue en la alcantarilla. Una señora se le fue también su bicicleta, la parte de atrás de la bicicleta no se dio cuenta y se le fue. El otro día uno de los muchachos que pasan en coche por acá se le fue el coche y ahí se quedó. Lo tuvieron que sacar empujado. Bueno, el caso es que varios accidentes. Y sobre todo que ese paso de los niños que van a la escuela y todo. El otro día yo iba con mi nieta regresando de la tienda y se cae un pedazo del poste de la luz casi encima de nosotras. Y me dio mucho miedo, ya tenemos que cruzarnos de ese lado de la calle para poder pasar porque se está cayendo a pedazos. Pero yo pienso que es suficiente para que vengan cuando la gente está peligrando. Ese poste está demasiado mal ya, nada más la cabilla se le ve arriba. Tengan más cuidado, se supone que la presidenta municipal está ayudando a arreglar los postes de la calle, el alumbrado público. Pero por acá creo que no ha pasado por acá. Dijo que es lamentable que las autoridades no le tomen importancia debido a la situación de peligro que afrontan a diario. A pesar de que lo han reportado tanto al Ayuntamiento de Otompe Blanco, así como a la Comisión Federal de Electricidad. Señaló que tal parece que están esperando a que suceda una desgracia para que tomen cartas en el asunto. Para Notivision, César Castilla.